¡Hola a todos gente! ¿Qué tal estáis? Soy MrKero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo el último vídeo del año de Fall Guys, un vídeo muy especial, el cual me vuelve a hacer la mejor salvada de la historia de Fall Guys Antes de empezar con el vídeo gente, tenéis por aquí la key para que vayáis a Steam y canjeéis un Fall Guys totalmente gratis para PC, para vuestro amigo, para quien sea, vale, tenéis por aquí Y nada gente, espero que la disfrutéis Para acabar el año gente, os me gustaría muchísimo si reventaseis el botón de likes, ya que es el último vídeo del año Y aparte, si sois nuevos por el canal, que os suscribieseis para que el año que viene tengáis más contenido por el canal y pues que me sigáis viendo pues eso, 2021, ¿no? A ver qué tal Y nada gente, os tengo por aquí, espero que os guste mucho el vídeo y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! ¡Feliz año! ¿40 personas? ¿Somos 40? ¡Esta prueba de primera! ¿Cómo? ¿Somos 40? ¿Qué? ¿Qué, qué está pasando en este juego, tío? ¿Qué pasa, tío? No estoy, tío, va borracho el juego, yo creo Va fumado, tío Papá Noel, deja de que no me cojas, tío Me sea por regalos, hombre Vale Primero La prueba con 40 personas, nadie, volando Ojo, este tío, rival, ¿eh? Ojo Nada, tío A ver, qué raro que haces, tío Te vas a también Vale Perfecto Un poco regular, ¿eh? La bola, la verdad No entiendo la gente que va por la izquierda pegando la bola a la derecha ¿Qué sentido tiene? Me lo podéis explicar Y se van ¿Pero qué hacen? O sea, no entiendo nada, tío Cuando me toca en equipo así, pienso ¿A qué juego están jugando ellos, tío? No, les están viendo lo mismo que yo Pero qué Pero mira el Papá Noel Pero qué le pasa a la gente Están jugando otro juego Van borrachos, tío Hasta aquí, hasta aquí Hay un montón Nos estaban molestando entre nosotros Entre el equipo amarillo O sea, no Es que no estoy entendiendo nada, tío O sea Si no estuviesen los rojos aquí Igualmente estaríamos haciendo el retrasado O sea, que no No sé No entiendo muy bien Qué están haciendo, la verdad Voy a defender las rojas, tío De aquí no pasa Me la llevo en el hombro, eh Joder Ronaldinho Gaucho, tío Ronaldinho, tío Me la llevo en el hombro la bola Increíble Perfecto Quedan dos puntos, tío Podéis puntuar los dos puntos que quedan Por favor Feliz Navidad Al jefe de la comunidad de Fall Guys PD, cara, te quiero Gracias, Farmario Muchas gracias, bro Muchas, muchas gracias Por los 100 bits y Feliz Navidad, tío Estáis locos Vamos Nueve clasificados No puede tocar ninguna prueba más Con nueve personas, creo No, creo que no Increíble Va borracho La que sea recta Es esta de aquí Ti, 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 ti Perfecto Festival de los saltos Vale Ok Somos nueve Este es el mismo de antes, ¿no? El azul ese, amarillo Este de aquí Hola Eres amigo Es amigo este hombre Sí Es que es de la partida de antes Este hombre Hostia Dos y tres, eh Dos y tres A lo mejor renta a pasarse Uh, dos y dos No, hombre, no ¿Dónde te sentaste? Juego 50-50, gente 50-50 Pues nada Nos fuimos a la verga, ¿no? Nos fuimos a A la verga Soy buenísimo Soy buenísimo Soy buenísimo Soy buenísimo Soy buenísimo Soy buenísimo Estoy buenísimo Estoy buenísimo Soy buenísimo Soy buenísimo Soy buenísimo Soy buenísimo Soy buenísimo Estoy loco Estoy loco Estoy loco Estoy loco Estoy loquísimo ¿Qué me pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Se come caliente estas navidades Estas navidades se come caliente ¡Chat! ¡Se come caliente estas navidades! ¡Madre! ¡Digi! ¡Joder! Estas navidades, tú ¡Madre mía! Voy a llevar a la tercera planta de mis padres, tío ¡Joder! Por cierto, si has llegado al final del vídeo, ¿vale? Esto no se lo digas a nadie, ¿vale? Pero te dejo por aquí otra key Ya que es fin de año Así que ves a canjearla rápido Antes de que venga otra persona Y la encuentre antes que tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!